14 fallecidos y 30 heridos dejó un accidente de tránsito en el kilómetro 30 de la vía Aloax, Santo Domingo. El bus de la cooperativa La Maná, tras perder pista, se incendió. ¡Ay, la señora se quema! En la noche del viernes 14 de julio, un bus de la cooperativa La Maná se volcó. Producto de ello, se incendió. El hecho ocurrió en el kilómetro 30 de la vía Aloax, Santo Domingo. Salía de Quito aproximadamente a las 8 de la noche y la hora del accidente 21 horas con 30. Es un choque por alcance, un volcamiento y estrellamiento. Cuando le chocamos con la camioneta Toyota, más que ahí frena, el trailer se mete, la Toyota frena y nosotros le chocamos. El maná frena de nuevo y de nuevo ya, el choque ya no aguantó, ya se privó, ya se tiró. Tras un llamado de auxilio al EPU 911, las unidades de respuesta se activaron. Timoteo Piajo, de la unidad de rescate ubicada en la estación de La Virgen, relata el drama con el que se encontraron a su llegada. Con un cuadro desgarrador, el bus incendiándose personas afuera, heridas, policontuzas, con fracturas dispuestas. El bus que cubría la ruta Quito-La Maná llevaba a bordo 45 pasajeros que vivieron momentos de horror al ser envueltos por las damas. Una vez que el fuego logró ser controlado por el cuerpo de bomberos del Cantón Mejía, los rescatistas buscaban entre las cenizas el resto de los cuerpos calcinados de las víctimas. Al momento de llegar, encontramos fuego en libre combustión dentro del vehículo y así mismo restos humanos. Y adicionalmente a esto, encontramos un cadáver en la parte de afuera y los restos de un brazo que no se sabe a quién corresponde. A pesar del arduo trabajo realizado por las unidades de rescate, 14 personas fallecieron, entre ellos un niño de 7 años y el conductor del automotor. Hay un niño que tal vez por la premura de los padres que tal vez intentaron salvarle la vida, tal vez lo arrojaron del vehículo. El chofer es de apellido Castillo, queda fallecido. Las escenas en el lugar del accidente eran desgarradoras. Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados hasta la morgue de Machachi, a la espera de que los familiares lleguen a recoger los restos de sus seres queridos. Por otra parte, los heridos fueron trasladados hasta las diferentes casas de salud. Un hecho que enluta a varias familias ecuatorianas. Con imágenes de Carlos Romero y Hernán Guano, informó Patricia Aldaz.